qué creen chicos por fin por fin me animé a empezar esta aventura de mi segundo canal para aquellas personas que hayan llegado a este canal sin haber pasado primero por mi primer canal literalmente este es mi segundo canal por eso el nombre no no más no no más por al azar es literalmente mi segundo canal entonces yo sé yo sé que la inmensa mayoría de ustedes que van a ver este primer vídeo vienen a través de mi primer canal ya me conocen saben quién soy saben cómo me llamo saben qué estilo de vídeos manejo pues sí hemos generado como cierta amistad y una familia muy bonita la verdad en mi primer canal pero sé también que hay personas que es probable que lleguen a este vídeo sin haber pasado por el otro canal primero porque así es youtube empiezas aplicar un vídeo y luego llegas a otro a otro otro y de repente llegas a un punto donde ni siquiera sabes cuál fue la correlación entre el primer vídeo que estabas viendo y el vídeo número 20 ya no tienen nada que ver entonces si tú eres una de esas personas que llegó a mi segundo canal por azares del destino este vídeo es un vídeo de introducción dedicado para ti para todos ustedes los que no me conocen para que sepan la dinámica que voy a manejar en este canal y pues nos vayamos entendiendo mejor entonces me presento mi nombre es andrea este es mi segundo canal mi primer canal es un canal de asmr probablemente habrán escuchado sobre ese fenómeno probablemente no si no han escuchado al respecto basta con que lo buscan en la barrita de youtube o en google o donde quieran buscarlo literales a asmr cuatro letras lo buscan les explican de qué se trata este fenómeno si les interesa pueden checarlo en la cajita de descripción va a estar el link a mi primer canal que es ese canal de asmr y de dónde sale todo este segundo canal en mi primer canal manejo ahora sí que cuando me preguntan cuando alguien me llega a preguntar es que qué tipo de vídeos haces les digo realmente lo que sea o sea es un canal donde hago vídeos completamente aleatorios porque son con fines de relajación y realmente el contenido pues no importa cuál sea la esencia del contenido sino la manera en que lo transmites en ese canal dentro de los vídeos que hago hay unos que son recurrentes cada cierto tiempo que son vídeos de pláticas de mediodía y pláticas de medianoche dependiendo a qué hora el vídeo en esos vídeos yo empiezo a hablar sobre algún suceso reciente o por lo general son pasan cosas en mi vida o en mi día que me hacen tener algún pensamiento fugaz y digo creo que esto vale la pena como explotarlo un poco más y transmitírselo a las personas entonces hago ese tipo de vídeos no sé por qué son unos de los vídeos que más les gustan a mis suscriptores de ese canal entonces como ya llevo rato queriendo abrir este segundo canal dije vamos a empezar el primer bueno no el primero porque este es el primero el segundo pero el primer vídeo ya en forma con un poco de pláticas de mediodía porque literal es mediodía entonces bienvenidos unas puntos importantes a tocar hay gente que ya me conoce del otro canal saben cuál es mi estilo de vídeo saben cómo me manejo y saben que de cierta forma no me gusta decir que soy youtube porque siento que la no sé no sé pero realmente técnicamente técnicamente soy youtube porque público vídeos en youtube no soy una youtube convencional si yo disfruto de verdad disfruto mucho de ver los vídeos en youtube yo dejé de ver tele hace muchísimo tiempo y veo netflix y vídeos en youtube y empecé a ver youtube hace mucho tiempo y disfruto mucho de ver los vídeos que ponen detrás de los cuales viene un equipo de producción una planeación edición del vídeo y te entregan un producto final editado corto como la mayoría de los vídeos que vemos en youtube si ustedes en algún punto esperan eso de mi canal pueden irse al siguiente canal porque la verdad es que no es mi estilo mi estilo mi estilo mis suscriptores de mi canal de asmr lo sabrán mi estilo es un estilo súper transparente súper sencillo súper natural nunca le meto producción a mis vídeos previa si sé cuando voy a empezar un vídeo que es de lo que quiero hablar pero me gusta que sea espontáneo si no me gusta tanto planear las cosas me gusta más que las cosas fluyan de manera natural mis vídeos van a tener pausas van a tener errores no me gusta tanto editarles esos pedazos porque no sé siento que le quitan la transparencia obviamente si pasa un suceso así como digno de ser retirados del vídeo pues lo voy a hacer voy a editar esa parte fuera del vídeo pero pequeños errores como sonidos que salgan en el fondo o si de repente me trago con una idea me quedo un momento en blanco y vuelvo a retomarla todo ese tipo de cosas me gusta dejarlo en los vídeos porque me gusta transmitirme tal como soy o sea de manera sí ese es otro problema que tengo siempre se me van las palabras porque encuentro las palabras correctas para expresar lo que quiero entonces eso me pasa también constantemente así que si ustedes no les molesta en lo más mínimo todo ese tipo de cosas que van a suceder en este canal entonces los invito a que se suscriban y compartan conmigo siempre sus opiniones la intención aquí es ser ando un poquito enferma la intención de este canal es hacer vídeos nuevamente no creo que vayan a encajar en sí en alguna comunidad de youtube porque van a ser vídeos completamente aleatorio obviamente acepto sus sugerencias si algo quieren ver ustedes si les interesa escuchar mi opinión sobre algún tema también la compartiré no me considero experta en bueno pues ahora sí que les puedo decir que ningún tema en específico porque pues no es así como que lleve toda una vida estudiando una sola materia o un solo fenómeno sí entonces es meramente mi opinión personal cualquier cosa que yo exprese en este canal es meramente mi opinión personal y ustedes están completamente en su derecho de no estar de acuerdo con lo que yo digo ahora reglas importantes que voy a tener para mi sección de comentarios ustedes saben saben completamente lo saben y no lo nieguen saben que el internet es un lugar muy feo puede ser un lugar muy bonito y una herramienta maravillosa pero también tiene su lado oscuro y es bastante oscuro digo yo que ya llevo rato en mi otro canal o sea siendo exponiéndome al internet tengo que reconocer que tiene un lado bastante oscuro es difícil es difícil para empezar es difícil pararte hablarle a una cámara es así como hola estoy hablando con una cámara en segundo lugar es difícil exponerte porque sabes que te estás exponiendo a millones de personas y no me refiero a millones porque mis videos los vayan a ver millones sino porque cualquier persona que tenga acceso a internet puede tener acceso a este video ¿sí? para que no digan oh no, no, no es por eso por eso digo que te expones a millones de personas y es peligroso no sabemos no sabemos realmente quiénes están allá afuera detrás de una computadora entonces en mi otro canal he ido de cierta manera moderando un poco mi sección de comentarios porque mi intención es generar un espacio seguro ¿sí? un espacio disfrutable para mí para ustedes para la gente que interaccione de manera directa en los comentarios hay demasiadas cosas negativas rodeándonos todos los días en nuestras vidas yo soy una persona que cree mucho en las energías y en las vibras y todas estas cosas negativas nos van afectando y todos lo hemos sentido independientemente de sus creencias que yo respeto completamente lo que tú creas respeta lo que yo creo pero lo hemos sentido como de repente nos vemos bombardeados por noticias negativas gente negativa llegamos a la casa nos sentimos incómodos y luego buscamos este tipo de cosas como youtube las redes sociales como que estamos buscando un escape de la realidad que tiene tantos aspectos negativos que nos están rodeando entonces yo quiero que este canal como mi primer canal sea un espacio seguro un espacio positivo un espacio donde tú puedas venir ver un video que probablemente te entretenga probablemente no pero que sepas que es un espacio donde puedes expresar tu opinión donde la gente va a respetar así como una especie de pequeña burbuja utópica en mi otro canal me costó bastante trabajo llegar a ese punto pero yo creo que ahorita estamos en un punto muy bonito somos una familia pues yo los considero mi familia todos mis suscriptores y pues es como se siente o sea se siente el ambiente de positividad cosa que en un principio no era así entonces como mencioné en aquel canal en algún momento y lo voy a mencionar ahora aquí en este video todos estamos en nuestro completo derecho de tener una opinión y de expresarla la cosa es de qué manera la vamos a expresar yo creo que siempre hay que analizar primero lo que vamos a escribir aquí no aplica pensar antes de hablar o aquí realmente es escrito pero analizar lo que vamos a transmitir con nuestras palabras escritas porque no sabemos nunca sabemos qué está pasando en la cabeza de las otras personas y nunca lo vamos a saber porque nunca vamos a compartir la misma mente que ellos entonces a lo mejor a nosotros se nos hace fácil por estar escudados detrás de una computadora porque no conocen nuestra verdadera identidad tirar veneno al momento de escribir comentarios pero no sabemos realmente de qué manera puede afectar a la otra persona y algo que para nosotros pudo haber sido algo sin trascendencia realmente sí puede tener una trascendencia en otra persona ya sé que estoy redundando un poco en las palabras les digo que tengo como un problema con eso y luego mi mente brinca de concepto a concepto y luego sí tengo ese pequeño problema ya lo irán notando en mis videos pero la esencia de mi mensaje que quiero transmitir es que todo lo que ustedes vayan a comentar lo analicen primero y venga desde un lugar de respeto y de amor hacia la humanidad sí yo sé que suena súper hippie se irán dando cuenta también que tengo ideas medio hippies pero sí que todas nuestras palabras las pasemos por un filtro de respeto por un filtro de amor aunque no conozcamos a la persona a la que le estamos contestando sigue siendo un ser humano merece nuestro respeto y merece ser tratado como ser humano no es nada más un nombre en una pantalla sí detrás de eso hay una persona y siempre hay que estar conscientes de ello obviamente va a pasar muchísimas veces que no estamos de acuerdo con la opinión de otra persona o que simplemente queremos de alguna manera hacer una crítica constructiva tanto a mí como a las personas que puedan expresar su opinión en la sección de comentarios y eso está muy bien siempre y cuando realmente sea una crítica constructiva o expresemos ¿sabes qué? no estoy de acuerdo con tu opinión la respeto y mi opinión es esta porque todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones entonces cuidado con los comentarios hirientes cuidado con atacar a personas directamente no nomás a mí porque ya me ha tocado que la gente se agarra y se empiezan a pelear en la sección de comentarios todo ese tipo de negatividad no la queremos en este canal entonces simple y sencillo no me importa no me importa cuánto tiempo me tome hacer ese filtro cualquier tipo de cosa negativa y ustedes con el paso del tiempo si deciden suscribirse a este canal sé que también me irán ayudando como a ir quitando esa negatividad como pasó en el otro canal y tan simple y sencillo eliminar comentario bloquear usuario del canal si no tenemos tiempo para esa negatividad de nuestra vida y lo sabemos queremos cosas positivas entonces si ustedes están completa bueno no se crean no completamente porque sé que nunca estamos completamente de acuerdo con todas las cosas pero si les parece una buena dinámica si les parece interesante si les interesa de cualquier manera son bienvenidos a suscribirse a este canal nos estaremos viendo con videos de todo tipo se aceptan siempre sugerencias de lo que ustedes quieran ver y nada bienvenidos bienvenidos a la familia a la familia que actualmente consta como de mil personas que amablemente se suscribieron a este canal desde que lo anuncié en el otro aún sin tener contenido y yo sé yo sé que hay varios videos que les debo que había prometido en mi otro canal los voy a hacer como el tag del hermano que les había dicho también les voy a presentar a mi mamá más adelante que yo sé no sé por qué la quieren conocer bueno sí sé por qué porque siempre está haciendo ruido en mis videos pero ya le dije y está de acuerdo en salir en algún momento entonces pues sí nos estaremos viendo con mucho tipo de contenido ahora sí que a ver qué cae y realmente espero que lo disfruten mucho chicos y ahora sí voy a grabar el video que tenía la intención de grabar solo consideré importante hacer este intro primero para que sepan de qué se trata esto pero en fin me voy bueno no me voy nos vemos que estén muy bien y que pasen un excelente día adiós no me salí del cuadro adiós no me salí no me salí Gracias.